Al final de esta presentación, ¿qué vas a descubrir? ¿Cómo lograr actividades de aprendizaje colaborativo en entornos virtuales? ¿Ok? Además, vamos a aprender a cómo dinamizar actividades grupales en entornos virtuales. ¿Sí? Y además, les voy a enseñar hoy día una aplicación TIC para realizar trabajos colaborativos exportables. Que quiere decir que pueden ser descargables. ¿Sí? Así que, ¿cómo estamos? ¿Estamos listos ya para iniciar este taller virtual? Vamos, dime que sí en el chat. ¿Cómo estamos? ¿Estamos listos para comenzar y motivados para aprender? Cuéntame, cuéntame en el chat. ¿Sí? ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Vamos! Así es. En estas épocas especiales, mantengamos siempre una buena actitud. ¿Sí? Fundamental para transmitir esto también a nuestras clases virtuales. Fundamental. Muy bien. Te felicito que estés aquí. Bien. Vamos aquí a hacer un pequeño modelo respecto a los elementos que estamos nosotros aprendiendo en estos entornos. Sí, en estos entornos colaborativos. Voy aquí a compartir una pizarra, ¿sí? Para que podamos todos nosotros aprender mejor. Acá. Mira. Tengo una pizarra en esta plataforma. ¿Qué ocurre? Nos hemos encontrado en una transición de docencia virtual. Es cierto, ¿no? Tenemos nosotros una clase virtual, pero tenemos nosotros elementos. Los elementos de la docencia virtual. Estos elementos de la docencia virtual, ¿qué nos indica? Tenemos al docente, tenemos al estudiante, ¿ok? Tenemos al estudiante y tenemos también la videoconferencia, ¿ok? La videoconferencia, ¿sí? Y también tenemos la plataforma LMS, ¿sí? Sabemos qué significa LMS, ¿sí? Recordamos qué significa LMS, ¿sí? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice qué significa LMS? ¿Sí? Vale. Si no, yo le explico. Es un sistema, es un sistema de gestión del aprendizaje, ¿ok? Tomen nota. Es un sistema de gestión del aprendizaje. Pues vale, ¿no? Hay muchos LMS, ¿sí? Por ejemplo, conocemos el Moodle, ¿no? El Moodle. ¿Qué más conocemos? Tenemos al Chamilo. Tenemos el Blackboard, ¿no? Sí. Tenemos doqueos. Hay varios LMS, ¿ok? ¿No? Hay varios, ¿sí? Algunos son gratuitos, otros son pagados. Perfecto. Entonces nos encontramos con este escenario que digamos que es un poco frío porque tenemos el aula virtual, ¿sí? Tenemos la videoconferencia, ¿no? Pero hay un punto importante que nosotros debemos preocuparnos. La comunicación docente-estudiante. ¿Qué está pasando? Yo sé que es un entorno frío el virtual, pero hagámoslo cálido. ¿Y cómo hago cálido este entorno virtual? Esta interacción que se da en la videoconferencia, ¿ok? Que se da aquí. ¿Qué tengo que agregarle? Una palabra clave, estimados, ¿sí? Esto se llama interacción. Debo de generar actividades interactivas. Y si son interactivas, ¿qué quiere decir? Que son participativas. ¿Ok? Participativas. Ojo con esto. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿qué ventajas tendría yo al hacer una clase interactiva y participativa? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué ventajas o beneficios tendría el estudiante y nuestra clase al hacer yo una clase interactiva de preguntas, de actividades, de ir y vuelta? Que no sea solamente expositivo, ¿no? Imagínate que yo exponga, exponga y exponga y hable horas de horas. Pues fíjate cómo sería, ¿no? ¿No crees que sería un poquito aburrido quizás muchas horas hablando? Pues eso puede cambiar. Entonces, al yo hacerlo interactivo, ¿qué ventajas puedo lograr? ¿Qué puedo hacer? A ver, indíqueme, a ver, indíqueme. Que venga la lluvia de ideas. A ver, ¿qué digas? Bien, ¿puedo capturar la atención del estudiante? ¿Ok? ¿Ok? Tal como me indican aquí. Perfecto. Me indicó el profesor Felipe. Correcto. Eulogio. Los tengo motivados, ¿sí? Los tengo muy motivados. Tengo motivación. Una motivación, ¿por qué? Por aprender. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más encuentro? ¿Qué más encuentro? Ah, sí. Puedo hacer por ahí una bromita, ¿sí? ¿Ok? Promuevo la participación. ¿Ok? Promuevo la participación. Promuevo la participación. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Pero qué buenos comentarios. Tengo estudiantes activos. Tengo estudiantes activos. Excelente. ¿Ok? Tengo estudiantes activos. ¿Ok? Muy bien. Tengo la oportunidad de qué? Estimados. Además, si lo vemos del punto de vista pedagógico, oportunidad. ¿Para qué? Para desarrollar, ¿qué cosa? Estimados. ¿Para desarrollar qué cosa? Es una palabrita. ¿Oportunidad para qué? Para desarrollar, para desarrollar competencias y habilidades. Así es, estimados. Hoy, estos escenarios virtuales, gracias a las nuevas tecnologías de información, permiten obtener competencias y habilidades. ¿Ok? Es un nuevo paradigma. Tenemos que hacer que los estudiantes aprendan, ¿no? Pues fíjate que no puede ser solamente una educación virtual expositiva. Tenemos que hacer interacción. Permite retroalimentar, como dice Eulogio. Desarrollar capacidades. Así es. Muy bien. Excelente. Esa es la forma. Esa es la forma de poder nosotros trabajar en los entornos virtuales. Que sean clases netamente interactivas. Que sean clases dinámicas, ¿no? Que promuevan la participación de los estudiantes, ¿sí? Y para eso están las TICs. Las TICs es un soporte, ¿ok? Un soporte a los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Correcto? Muy bien. Todo lo que han indicado. Correcto. Correcto. Muy bien. Excelente. Muy bien. Entonces, tomamos aquí una fotito. Pueden tomar una fotito para luego hacer una introducción al tema del aprendizaje colaborativo. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Excelente. Excelente. Este escenario que hemos armado con la participación de ustedes, ¿sí? Muy bien. Muy bien. Correcto. Pueden tomar una fotito, ¿sí? Para luego pasar a otro modelo. Otra presentación. ¿Sí? Muy bien. Y saludos a todos los participantes que se han conectado el día de hoy. Muy bien. Saludos su responsabilidad y ganas de aprender. Muy bien. Vamos aquí a hacer otra presentación. Ahí está. Aquí, aquí. Aquí, ahí estamos. Uh, ahí está. Ya. Ya. Bueno. Entonces, nosotros, ¿qué sabemos? Recordemos algunas, algunas nociones sobre el aprendizaje colaborativo en entornos virtuales. Nosotros requerimos lo siguiente. Que el estudiante tenga un rol activo, ¿sí? Hoy en educación virtual requiere eso, ¿sí? Eh, permite que los estudiantes coordinen entre ellos, ¿ok? Y la participación debe tener un objetivo de aprendizaje en común, ¿ok? La participación de los estudiantes, ¿no? Y esta coordinación se puede realizar, ¿no? En los medios sociales, ¿no? Sí. Y este rol activo involucra la participación, la participación constante en algunos trabajos que tú puedes dejar en clase, ¿sí? Que los puedes liderar, ¿ya? Asimismo, ¿qué sucede? El docente debe brindar retroalimentación, justamente, ¿no? En estos espacios virtuales, en el cual uno va a poder transmitir algunas actividades de aprendizaje, ¿sí? En eso consiste, ¿ya? El enfoque de lo que es el aprendizaje colaborativo. Y para ello, nosotros nos preguntamos, ¿no? Surge una pregunta, surge una pregunta. Y dice así, ¿no? ¿Cómo integrar? Surge una pregunta. Aquí la voy a escribir, ¿no? ¿Cómo integrar? ¿Cómo integrar las TIC en el aprendizaje colaborativo? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿sí? No, es la gran pregunta. Y para eso, nosotros tenemos que utilizar un programa. ¿Ok? Vamos a aprender hoy día un programita. Un programita muy fácil de usar, sencillo, el cual vamos a aprender. Y es el compromiso que tenemos hoy día de hacerlo. Para poder nosotros hacer actividades en nuestras clases. ¿Ok? Bien, este programita, para nosotros, integrar las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ya, es el que te voy a mostrar aquí a continuación. Dice así, mira. Ahí está. ¿Cómo integrar las TIC en el aprendizaje colaborativo? Bien. Puedo dejar una actividad o ejercicio grupal a realizarse en una pizarra colaborativa digital exportable. Aplico el concepto de colaboración y ayuda mutua o compartida. ¿Ok? Donde el docente genera actividades participativas. ¿Ok? Entonces, ¿Cómo aplico este concepto de aprendizaje colaborativo en entornos virtuales? ¿Ok? ¿Ok? Aplicando y usando un programita en línea y gratuito que se llama Jamboard. ¿Ok? Jamboard. Ese es el programa que vamos nosotros a aprender a usar y cómo trabajar actividades colaborativas con nuestros estudiantes. ¿Ok? Entonces, les voy a pasar el link para que ustedes ingresen en su máquina y también vivan esta experiencia. ¿Ok? Bien. Les paso el link. Bien. Ahí les he pasado el link al chat. Ingresamos todos ahí al chat. Y en el chat está el link. ¿Ya? Está el link. Ahí está. El link. Ingresamos todos y me confirman. Sí. Me confirman si van ingresando al link de Jamboard. ¿Sí? Ingresamos todos. Es hoy día una clase práctica, como les dije. Es un taller. Gracias. Gracias. Ya. ¿Me confirman si vamos ingresando todos a Jamboard? ¿Ya? Todos, todos. Todos tenemos que practicar. ¿Ya? Vale, vale. Gracias. Bien, sí. Les cargó Jamboard. Les cargó el programa. Perfecto. Bien, bien. Entonces, ¿qué han encontrado ustedes en la parte... inferior derecha? A ver, cuenten. ¿Qué han encontrado en la parte inferior derecha de Jamboard? A ver, cuéntenme. ¿Qué han encontrado? Ya en este panel de Jamboard. Ya en la parte inferior derecha. Han observado como un símbolo más. Como un aspa. ¿Ok? Un aspa. Perfecto. Un aspa, ¿no? Sí. Si ha salido un aspa... Ahí está. Mira, ve. Le salió un aspita, tal como está aquí en la pantallita. Un aspita. ¿Vieron ahí a la derecha? Un aspa. ¿Ok? Un aspita. Míralo, ve. Míralo, ve. Ahí está un aspita. Ya está. ¿Sí? Ese es el aspita. ¿Correcto? Ya está. Muy bien. Ya. Bien, bien, bien. Estamos con el aspa ahí. ¿Ok? Por supuesto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacerle clic a la aspita. Vamos. Le hacemos todos clic a la aspa. Vamos. Le hacemos clic a la aspita. Símbolo más que está aquí. Dice, nuevo jam. Le hacemos nuevo jam. Nuevo jam. ¿Ok? Nuevo jam. ¿Ya? Y nos sale el entorno de trabajo de Jamboard. ¿Ok? Perfecto. Nos salió. Muy bien. Y aquí, en la parte superior, le puedo colocar un nombre. ¿Cierto? Le puedo colocar un nombre. Dice jam sin título. ¿Ok? Le puedo colocar ahí un nombre. Le hago clic. ¿Ok? Y le coloco aquí. ¿Ok? Pizarra digital colaborativa. ¿Sí? Aceptar. Ya está. ¿Cómo cambié el nombre? En la parte superior. Le hago clic donde dice jam sin título. Bien. Le cambiamos de nombre. ¿Sí? Lo logramos. ¿Vale? Lo logramos. ¿Sí? ¿Cambiamos de nombre? ¿Sí? ¿Me confirmas? ¿Sí? Bien, bien, bien. Perfecto. Perfecto. Muy bien, estimados. Excelente, excelente. Excelente, 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 excelente. Vamos, vamos, vamos. Confírmame. Bien. Igual seguimos, seguimos. Ya está. Y bueno, ¿no? Esto es Jamboard. Es una pizarra digital colaborativa, pero en esta ocasión lo voy a usar para que ustedes vean que puedo aquí, por ejemplo, utilizar un bolígrafo. Estoy explicando una clase y digo, ¿no? ¿Saben qué, estimados? Voy a explicar aquí una clase sobre lo que es e-learning. E-learning. ¿Ok? E-learning. E-learning, ¿no? Educación virtual, todo lo que es educación a distancia con medios electrónicos. ¿Ok? E-learning, estimados. Voy a hacer una clase de e-learning, ¿ya? Ahora, voy aquí al bolígrafo y en este bolígrafo le hago clic y utilizo, en este caso, la primera opción. Tengo varias opciones más, pero bueno, voy a escoger la primerita con este colorcito que está aquí. ¿Ya? Hice e-learning. ¿Ya? Asimismo, ¿qué ocurre? Mira. ¿Qué puedo hacer aquí? Aquí tengo un botón de seleccionar, una zona de borrar. Si por aquí escribo, por ejemplo, una palabra M-K-T, por ejemplo, M-K-T. Ah, y lo quiero borrar, ¿ok? Es como una mota, ¿no? O sea, voy aquí y voy aquí a borrar. Borro aquí, este escenario, esta zona, lo borro, 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 lo borro. Ah, ahí está, 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 lo borro, lo borro, lo borro, lo borro, lo borro. Ya, prueben también ¡Pruébenlo en su Jamboard! ¡Vamos! ¡Pruébenlo en su Jamboard también! ¡Vamos! ¡Pruébenlo en su Jamboard! ¿Sí? ¡Pruébenlo en su Jamboard! ¡Pruébenlo en su Jamboard! ¡Ah! Ahí está Lo voy borrando ¡Ah! Está como una pizarrita, ¿no? Como una motita online, ¿no? ¿Viste? ¿Viste? ¿Ya? Entonces De eso se trata Jamboard, pero no solamente eso Mira ¿Ves aquí En la zona izquierda De tu pantalla Míralo La zona izquierda ¿Ves? Un botoncito ¿Sí? Que se llama Nota adhesiva Mira, está aquí Míralo Nota adhesiva Ese botoncito ¿Para qué es? ¿Te acuerdas? Los POSIT Sticker y lo pegabas en la pizarra Los POSIT Ya Esta misma lógica Se va a usar en el Jamboard Vamos a colocar aquí ¿De qué se trata? ¿Ya? Mira, mira ¿Ok? Voy aquí Ahí está Estamos Vamos Haz clic en Nota adhesiva Y escribimos Las siguientes notas adhesivas ¿Ya? Escribimos Clic en Nota adhesiva Y acá Nota adhesiva Es un e-learning ¿No? Aula virtual Aula virtual Ya está ¿Qué color deseas? Bueno Amarillo Lo dejo como está Ya Guardar Ya está ¿Ok? Listo Si ya salió Perfecto Este POSIT Lo puedo Colocar aquí Lo bajo Y ahora coloco otro más Otro POSIT más Clic aquí Nota adhesiva Ya Ahora Coloco aquí Didáctica Online ¿Bien? Didáctica online Coloco aquí Color azul Ya Celestito Y guardar Guardar ¿Listo? Ahí está Lo bajo Listo Y bueno Agregamos cuatro Ya Ya voy dos Voy aquí Le hago clic A esta zona Que se llama La zona adhesiva Ahí está ese ícono Y en ese ícono Pues Debo Hacerle clic Y dice Nota Adhesiva Clic Nota adhesiva Y coloco ahí Por ejemplo Lo que es Aprendizaje Interactivo Aprendizaje Interactivo Un otro colorcito Naranja Por ejemplo ¿Ok? Naranja Y coloco Guardar ¿Listo? Ahí está Lo bajo Ya está Uno más Uno más Nota adhesiva Nota adhesiva Ya Voy aquí a colocar Por ejemplo Lo que es Sesión virtual De aprendizaje Otro elemento Importante Sesión virtual De aprendizaje Ya Y coloco aquí Guardar Bueno ¿Qué colorcito? Ya Rosa Listo Bueno Acá lo puedo acomodar Más Ya Como más Más grandecito Ahí está Ahí está Entonces Yo puedo Hacer aquí Preguntas Yo les pregunto A ver Estimados Estimados Les pregunto ¿Habrá Más elementos Respecto Al e-learning? ¿Puedo agregar Más cintas? ¿Ustedes qué opinan? ¿Será solo Aula virtual? Diáctica online Aprendizaje interactivo Sesión virtual ¿Qué más hay En e-learning? A ver Cuéntenme en el chat Cuéntame en el chat ¿Qué más hay Respecto A e-learning? Vamos Quiero que participes Respóndeme En el chat Herramientas digitales Ok Voy aquí a agregar Bueno Gracias a la participación De ustedes Ok ¿Sí? Coloco aquí Herramientas Herramientas virtuales Herramientas TIC ¿No? Herramientas TIC Herramientas TIC Ya está Perfecto ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Software educativo Autoevaluación Muy bien Aquí agrego Nota adhesiva Software educativo Software educativo Ok Por aquí Le agrego Ya estamos Ahí está ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra idea tienen? Videos Imágenes Muy bien Excelente 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 Agrego aquí Notas adhesivas Sí Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Videos 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 Bueno Respecto a las imágenes Sería adecuado Infografías ¿Ya? Infografías 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 Ya Infografías Se voy a colocar aquí Infografías Sí Correcto Bien bien Y aquí Voy completando Sí Wow Gracias a la participación De ustedes Mira la colaboración Que ustedes Han dado en el chat Pues fíjate ¿No? Armamos esta secuencia Uy claro ¿No? Luis Puedo Puedo Definitivamente Agregar muchas más cosas Sí Sí De hecho que sí Excelente Ahora Sí Hacemos lo siguiente Así mismo Sí Así mismo La zona izquierda Igual en esta zona izquierda ¿Con qué nos encontramos? ¿Sí? ¿Con qué nos encontramos? Nos encontramos Como un botoncito Como un monte ¿No? Como dos montes ¿Vieron este botoncito Que está aquí? Ya ¿Cómo se llama ese botón? ¿Lo pueden ver? ¿Cómo se llama ese botoncito? Ese botoncito Se llama Añadir imagen Pues No Para que esto tenga Un mayor efecto visual Recuerda que las imágenes Imágenes conectan ¿No? Imágenes Sí Hay que subir imágenes Muy bien Vamos Le hacemos clic Vamos Le hacemos clic Le hacemos clic a imagen Dale Dale Le hacemos clic a imagen Sí Le hacemos clic a imagen Clic Añadir imagen ¿Sí? Clic Añadir imagen ¿Ok? Entonces Le hago clic Añadir imagen Vamos Todos Le hacemos clic A esta zona Y ya Le hacemos clic aquí Ahí está marcado Y le hacemos clic A imagen Bien Ahora vamos a ver Que sale Ah Mira Me dice Seleccionar una imagen Dice ahí Escoger una imagen Ah Perfecto Dice Arrastra una imagen aquí O seleccionas Archivos De tu dispositivo Bueno Si tienes archivos De tu dispositivo O En tu PC Puedes tener fotografías Puedes tener imágenes ¿Sí? Dale, dale Lo normal lo puedes subir Ya, no hay problema Entonces ¿Cómo hago para subir una imagen Que tenga mi PC? Y ahora tengo descargada la imagen Y le voy a hacer clic A seleccionar archivo De tu dispositivo Le hago clic Aquí ¿Ok? Le hago clic Entonces ¿Qué sucede? Al hacerle clic ¿Sí? Al hacerle clic No Te ocurre Ya Seleccionar archivo De tu dispositivo Clic Ya Empieza a cargar Bueno Me voy aquí al escritorio Por aquí tengo unas imágenes Por aquí tengo unas imágenes En mi PC Ahí está Por aquí tengo unas imágenes Que puedo subir Ya Igual También puedes tener imágenes Escojo Y ahí va Y va subiendo ¿No? Va subiendo Va cargando Ahí está Yo subí la imagen Ya está Le puedo dar vueltita Como gustes Lo puedo achicar también ¿No? Ya Esa imagen La puedo cuadrar bonito De tal forma De que la puedo ubicar ¿No? En alguna zona Que está por aquí En la pizarra digital Del Jamboard ¿Vale? Voy aquí Voy aquí Hay muchos Posits Ahí está Vamos a verlo por aquí Ahí está Por aquí Para hacerlo más ameno Ahí está Y por aquí Puedo agregar otra imagen Vamos Tú también agrega imágenes ¿Sí? Agrega imágenes ¿Ya? Entonces estamos aquí En el botón De añadir imagen ¿Sí? Añadir imagen Le hago clic Añadir imagen ¿Sí? Le hago clic Añado la imagen ¿Sí? Y bueno Acá me dice Seleccionar archivos De tu dispositivo Bueno Lo ideal es que ya tengas Imágenes descargadas ¿No? O cualquier imagen Que tengas ahorita La puedes usar Para hacer este ejercicio ¿Ya? Entonces Escojo aquí Seleccionar Archivos De tu dispositivo ¿Ok? Le hago clic Y voy aquí A ubicar otra imagen Ahí está Por aquí Una imagen Vamos a ver Por aquí Alguna imagen Relacionada A TIC Voy a buscar Una imagen Que tenga por aquí Ahí encontré Una por aquí Ahí está Encontré Una por aquí Ahí está Está cargando la imagen Está cargando Ahí está Pueden ver que está cargando Ya Y con eso Ya puedo Esperar Si es una imagen De alta resolución Ya Y cuéntame ¿Cómo vas? ¿Estás subiendo imágenes? ¿Lograste subir la imagen? Cuéntame Vamos aquí a preguntar ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Estimados ¿Cómo vamos? ¿Logramos Subir la imagen? ¿Ok? ¿Sí? Perfecto Muy bien Vale Excelente 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 Muy bien Ya cargó la imagen Ahí está En mi casa Ahí está la imagen Ya Cuéntame en el chat ¿Cómo vas? Si ya está la imagen Perfecto Perfecto Bien Bien Ahí está Ahí está Ahí está Y yo lo voy acomodando Lo voy acomodando Bien Sí, sí Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Ya estamos Ya estamos Perfecto 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 Bien Ahora Bueno Esto se puede aquí Adecuar más Tiene más opciones Perfecto Igual Seguimos Seguimos con esta actividad De las imágenes Y el Jamboard Porque esto es muy poderoso Hay cosas más interesantes Que tiene también Aquí hay un láser Bueno Para explicar ¿No? Acá hay un láser Ves aquí en la parte inferior Hay como un láser Un botoncito En el cual En una clase Víctor Tú puedes explicarlo Puedes explicar ¿No? Indicarte En la aula virtual ¿Ok? Otro factor clave Es la didáctica online Otro factor clave Es la sesión virtual De aprendizaje ¿Sí? El uso de infografías ¿Sí? Entonces Tú puedes optar por ello Definitivamente ¿No? O sea El tema de imágenes Es fundamental O sea Imágenes Y hay portales ¿No? Hay portales en la web Para extraer imágenes ¿Sí? Bien Aquí vemos también Que hay una zona Hay una zona ¿Sí? Hay una zona ¿Ok? Hay una zona Que Se llama Fondo ¿Ok? ¿Lo vieron aquí? Dice Fondo 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 ¿Ok? ¿Ok? Fondo Entonces ¿Qué sucede? Le hago clic allí En la zona De fondo ¿Ok? Ok Vamos a hacer clic en fondo ¿Y qué ocurre? Mira ¿Qué fondo le deseas dar? Un fondo En puntos O en rayas O en cuadros ¿Qué fondo le deseas dar? O en color ¿Sí? ¿Qué fondo? O todo oscuro Así Y vas probando Vas probando Vas probando Vamos Y prueba los fondos Vamos Prueba los fondos ¿Sí? Prueba los fondos Prueba los fondos Las rayas Los puntos ¿No? ¿Qué puedo hacer aquí? Prueba los fondos Prueba los fondos ¿Ok? Perfecto Muy bien Muy bien Excelente Ya Excelente No Igual ¿No? Tú puedes entrar aquí Al bolígrafo otra vez Y hacer el ¿No? Alguna decoración adicional ¿Sí? Ya Esa es la idea ¿Ok? La idea Es Que nosotros Podamos Eh Interactuar ¿Ya? Y algo Que El docente Desea hacer Siempre ¿Qué pasa? ¿No? Siempre queremos Llevarnos Nuestra pizarra Porque los apuntes Que tenemos Son muy Importantes A veces ¿Sí? Los apuntes Que tenemos Nos queremos Llevar Porque quizá Tenemos otra clase Igual Y queremos Guiarnos De esa accesión ¿Sí? O simplemente Queremos Tener nuestra Habitaca Nuestras clases Para eso Esta herramienta Colaborativa Y participativa Que permite Descargar Ves arriba En la zona Derecha De tu pantalla Tres puntitos ¿Ves tres puntitos? ¿Lo ves? Hay tres puntitos ¿Ves los tres puntitos Que están arriba En la zona Derecha De tu pantalla? ¿Sí? ¿Lo puedes ver? ¿Lo puedes ver? ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Más acciones Ahí está ¿Lo ves? Menú de opciones Perfecto Más opciones Más opciones Sí Más opciones ¿Sí? Más opciones ¿Qué encuentro ahí? Mira ¿Qué dice? Descargar ¿Cómo qué? Como PDF O si no Guardar marco Como imagen Vamos Llévate tu esquema Tu pizarra digital Que has hecho Llévatelo ya Le hago clic En este botoncito ¿Ok? Guardar marco Como imagen Clic ¿Ok? Y ya bajó Está aquí En la parte inferior De la pantalla Como puedes observar En formato PNG Ha descargado Espero que abra Ya Lo voy a abrir Ese formato Y encuentro ahí Este pequeño esquema ¿No? Que se ha trabajado Junto A ustedes Ustedes colaboraron Con la elaboración De este modelo ¿Sí? Entonces Ya Estamos nosotros Trabajando Este Jamboard Y no solamente En imagen ¿No? Voy aquí A los tres puntitos Y encuentro aquí Descargar Como PDF Ya vale Yo quiero PDF Pues ¿No? Siempre hay uno ¿No? Quiere PDF ¿Sí? Ya Le hago clic Y descargo Como PDF ¿Sí? Vamos a esperar un ratito Ahí está bajando Y bajó A la parte izquierda De la pantalla Como puedes observar ¿Viste? Se le hago clic Y ahí está ¿No? Ya Y eso se puede imprimir Todo Esto lo puedes llevar En tu CV Ella Tú mismo eres Pues Ya Tú mismo eres Entonces ¿Ok? Por supuesto ¿No? Y hoy en este contexto ¿No? Que siempre piden evidencias Pues vale Es fabuloso Sí Definitivamente Como una evidencia Sí De hecho que sí De hecho que sí Estimados Entonces Quedó Claro Cómo trabajar Este entorno Jamboard Y hemos vivido La experiencia Del aprendizaje Colaborativo Cuando ustedes participaban Y brindaban Sus aportes Al momento inicial De la clase Y también En el Jamboard Esto Es Aprendizaje Colaborativo Online En el cual ustedes Participaron ¿Ok? Y brindaron Ideas Aportes Sugerencias Buenas prácticas Y colaboraron Para armar este modelo De aprendizaje Digital Estimados ¿Sí? Correcto Muy bien ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Sí? Por supuesto Por supuesto ¿Ya? Eso es Jamboard Bien Bien Claro Es práctico Entonces Llegamos Llegamos Algunas Conclusiones ¿No? Y la primera Conclusión Quiero que apliquen Esto En sus clases Virtuales El docente Explica La clase Y durante La explicación De su clase ¿Ok? Solicita La participación Y colaboración Mediante aportes O ideas Relacionados Al tema Es la forma Es la forma Digamos Más práctica De aplicar Aprendizaje Colaborativo En línea ¿Sí? Es la más práctica Pero hay otras Que vamos a aprender También El día de hoy ¿Sí? Hay otras más ¿Ok? Y lo bueno Es Justamente ¿No? Es que Mediante la participación Colaborativa Y grupal Se genera Expectativa Participación Pero Se puede utilizar ¿No? Gracias a un tema Específico ¿Sí? A un tema Específico Entonces ¿Qué sucede? ¿No? Vamos ahora A hacer otro Ejemplo Respecto A Chambor Muy bien Entonces Vamos Perfectos Yo les pregunto Ahora Cuéntenme Sí Una pregunta A ver Yo les pregunto ¿Qué actividades Educativas Puedo realizar En el Jambor? ¿Cómo ayuda A mi desenvolvimiento Docente online? A ver Cuéntenme Su apreciación Pregunta Pregunta ¿Qué es Perfecto? Que interactúen Sí 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 Pero esto Esto es más poderoso Aún Esto es más poderoso Estimados Esto es más poderoso Y vamos bien Vamos bien Vamos bien Sí Excelente William Subir organización Excelente eulogio Interactuar Gráficos Perfecto Perfecto Ok Ok Y si no tengo gráficos Ronald No tengo gráficos ¿A dónde voy Hay páginas Te voy a compartir Una página Te gustaría hacer una página Donde hay imágenes Libres Para descargar Un banco de imágenes Ya Se llama Pixabay Ya te comparto Un tip Por estar en este webinar Te comparto este link Este link Se llama Pixabay Aquí hay imágenes Gratuitas Hay fotografías Hay todo tipo Ya Pero son imágenes Liberadas O sea Con derechos Sueltos Libres Ya Pixabay Ok Aprovechalo Aprovechalo Sí Se llama Pixabay Si deseas imágenes Para tus presentaciones Para tus animaciones Ok Perfecto Muy bien Perfecto Así es Estimados Excelente los aportes Muy bien Ada Bien Ada Muy bien Excelente Pedro Sí Helner William Correcto Muy bien Muy bien Muy bien Así es Entonces estamos Nosotros En el Jumpboard Y bueno Vamos a hacerle click A la parte superior Al costadito del Jumpboard Al costadito del Jumpboard Vamos aquí A Hacerle click Al costadito dice Página principal de Jumpboard Ok Página principal de Jumpboard Sí Ingresamos ahí Página principal de Jumpboard Sí Clic 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 Página principal de Jumpboard Ya Ahí está Y ahí tengo La opción de poder crear Más Jumpboards ¿No? Ok Y vamos a crear más Jumpboard Repito Estoy aquí En mi pizarra digital Ok Y puedo regresar Al panel principal Ok En este panel principal ¿Sí? ¿Qué ocurre? Puedo hacerle click A Página principal de Jumpboard ¿Sí? Clic 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 Ya está Y ahora voy a hacer Otra actividad Voy aquí A la derecha Y vamos Tú también Puedes seguirme ¿Sí? Me gustaría que estés conmigo Al mismo tiempo Voy aquí a la derecha ¿Sí? Y a la derecha Le hago click En nuevo Jump ¿Ya? Y Aquí Le hago click Nuevo Jump Ya estamos Cargando Ya está La pizarra Bien 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 Ok Y entonces Vamos aquí a escribir Algunas temáticas ¿Sí? Por ejemplo Aquí voy a escribir Estrategias 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 Didácticas Un poquito más chiquito Estrategias Didácticas En el Jamboard Pueden ver ahí Ya Ahí estamos Subrayao Ya Subrayao Ya está En la parte Superior No olvides Cambiar el nombre ¿Sí? Click Ya Voy a colocarlo aquí Actividad Grupal Actividad Grupal Actividad Grupal Ya está Ya Bueno Aquí puedo ingresar Otro Jamboard Mira En la parte superior Tengo otro Jamboard Y dice aquí Crear marco ¿Sí? Crear marco Ahí tengo otro ¿Sí? Mira Uno Le hago click Sale otro Ya Y aquí Voy a colocar otro más Jamboard Que diga aquí Teorías educativas Teorías Educativas Ya Mira Voy a hacer una actividad Grupal Ya Puedo grabar aquí Otra más Claro ¿Sí? Ya está Acá Educación Virtual Ahorita vamos a ver El poder De Jamboard Educación Virtual Ya Subrayado Vamos a ver por aquí Otro Elemento Aquí Crear marco Le hago click Paso a otra A otra Y A otra Pizarra Capacitación docente Capacitación 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 docente Subrayado Ya estamos Bien Entonces Tenemos aquí Cuatro pizarras Vamos a utilizar Nosotros Recomiendo utilizar Notas adhesivas O imágenes Ok Utilizar Notas Adhesivas E imágenes ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a utilizar Notas adhesivas E imágenes Bien Entonces Como estamos En Jamboard Y estamos Vinculados A Gmail Lo positivo De esta sesión Es que podemos Compartir ¿Ok? Eso es lo bueno Podemos compartir ¿Y qué vamos a compartir? El Jamboard Por supuesto Se puede compartir El Jamboard ¿Ya? ¿Por qué? Vamos a hacer ahora Nosotros Una actividad Grupal Ok Y en esta actividad Grupal Vamos a poder Nosotros Trabajar ¿Sí? Respecto A las temáticas Que estoy aquí Comentando ¿Sí? Respecto A las temáticas Que he puesto ¿Sí? Porque son Temáticas Del momento Para poder Todos nosotros Participar ¿Ya? Y justamente El Jamboard Permite eso ¿No? El enfoque Colaborativo Y por eso Es muy usado Hoy en día Muy usado Porque podemos Nosotros Como pudieron Observar Exportar ¿No? Pudimos exportar El El tema De la pizarra digital ¿No? Tenía ahí una imagen Como puedes observar Y pudimos Descargarlo ¿No? Y eso es valiosísimo Eso en una clase virtual Pues vale bastante Vale bastante Bien Entonces Observan En la parte superior El botón de compartir Lo ven arriba Compartir Compartir Ya Vean arriba El botón de compartir Ya Observan el botón de compartir Arriba En la parte superior ¿Sí? Me confirman Compartir ¿Sí? Compartir Compartir ¿Sí? Gracias. ¿Lo vieron? Ya, le hacemos clic ahí a compartir. Vamos, le hacemos clic a compartir. Le hacemos clic a compartir. Bien, 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 bien. Ya, ¿qué salió? Cuando le hacemos clic a compartir. Ya, a ver, me comentan qué es lo que va saliendo en compartir. ¿Sí? Gracias. Ah, a ver, claro. Ahora nosotros podemos compartir, ¿no? Podemos compartir nuestro Jamboard, ¿cierto? Compartir. Ahí está. Miren ahí. Compartir. Ahí está. Compartir. Pero bueno, ¿no? La idea es que el compartir, ahí está, dice obtener enlace. Dice aquí, cambiar a cualquier persona con el enlace. Ok. Perfecto. Pero como yo quiero, ok, ojo, mira, repito. Yo quiero que los estudiantes participen en la clase virtual. O sea, que escriban en la pizarra, ¿no? ¿Sí? Yo quiero que ellos participen, pues, ¿no? Entonces le coloco aquí. ¿Qué cosa le coloco? Editor. Editor. Le coloco editor. Le hago clic aquí en editor. Ya. Y con ese enlace ya puedo compartirlo a los estudiantes. Repito. Estudia aquí. En mi clase virtual. Compartir. Abajo dice obtener enlace. Ok. Cambiar. Editor. Ya está. Repito. Clic compartir. Clic aquí. Cambiar. Pizarra. Editor. Y este enlace lo comparto. Ok. Verificas tu pizarra previamente. Tú quieres dividir que tu pizarra. Los estudiantes participen en esta zona de aquí. ¿No? Quieres aquí partir tu pizarra en grupos. Ok. Acá participan. Quieres hacer una pizarra que hagan ejercicios. Ahí está. Aquí participan. Ajá. Y divides tu pizarra. Pues según los participantes. Bueno. Ahí está. Tu pizarra digital. ¿Bien? Entonces voy aquí a compartir. Voy a compartir. El link. Vamos. Así que ya sabemos. Vamos a los Jamboard. Y vamos ingresando. Postsit o imágenes según la temática. ¿Ok? ¿Ok? Listo. Acá les comparto mi enlace. Para que ingresen al Jamboard. Y todos aquí ingresamos a ese enlace. Y ubicamos. Ubicamos el sector. Y completamos aquí. Teorías educativas. Constructivismo. ¿No? Ya saben. Aprendizaje significativo. Ya. Elementos de educación virtual. E-learning. Docente. Estudiante. Y completamos. Vamos completando. ¿Qué requiere hoy en día la capacitación docente? ¿Qué temas? Desarrollo de competencias. ¿Ok? Le coloco aquí. Ahí está. Les compartí el Jamboard para que puedan participar. Vamos. Vamos. Y vamos ingresando aquí. Al Jamboard. ¿Ok? A mi Jamboard. Ahí está. Ahí está. Ojo. Pero recomiendo que suban. ¿Qué cosas les dije? Imágenes o adhesivos. Notas adhesivas. Mira. Ahí está. Notas adhesivas. ¿Ok? Notas adhesivas. Educación virtual. Pueden completar aquí. Notas adhesivas. Escriban aquí, por ejemplo, aula virtual. Y van completando por aquí. Ahí está. Ya. Van completando. Ahí está. Miren. A ver. Ahí está. Sí, sí. Ahí está. Y vamos. Vamos acomodando. Vamos acomodando. Hay varias pizarras. Hay varias pizarras para colaborar. 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 Gracias. 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 Hay otra más que crea otro Jamboard en caso, sí, lo ordenen, ya, ya, permite hasta 50 participantes, por eso he creado otro Jamboard, ya, y los que aún no han entrado, ya, pueden entrar ahí a ese Jamboard que les he comentado, ¿ok? Bien, claro, es que ha sido, hace una acogida tremenda, muy bien, muchas gracias por su participación. Vamos, sigamos, sigamos, a ver, vamos a ver por aquí cómo van los Jamboards, hay otro Jamboard que he compartido ahí, pueden colocar ahí sus adhesivos o imágenes. Gracias. 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 Capacitación docentes. Gracias. 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 Encuentro la opción de lector y la opción de editor. Y escribo ahí la opción de editor. La opción de editor. ¿Ok? Sí, la opción de editor. Vamos, escoge editor. Y este link que está aquí, ¿sí? Este link que está aquí. Se comparte. Con los estudiantes con los cuales deseas hacer una actividad colaborativa. ¿Ok? Ahora sí, mejor. Sí, cuéntame. Ahora sí. Sí, perfecto. Ahora sí, estamos mejor. Sí, con este repaso. Bien, bien. Y qué bueno, están compartiendo sus Jambor. Muy bien. Compartan sus Jambor. Así es. Perfecto. Y vamos explorando. Vamos explorando. ¿Cómo son los otros Jambors? ¿Sí? Muy bien. Así es. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver cómo va avanzando aquí la actividad. Ahí estamos. Vamos por aquí la actividad grupal. Ahí están. Muy bien. Excelente, excelente, excelente. Ahí estamos. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Qué bonito, qué bonito, qué bonitos trabajos. Excelente. Y si deseas guardarlo, tres puntitos y guardar marco como imagen. Genial. Perfecto. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. Excelente, excelente. Lo que van ustedes realizando. Muy bien, muy bien. Sigan, sigan colaborando en el Jambor. Sigamos todos colaborando en el Jambor. Vamos, vamos, vamos. Hay muchas más ideas que hacer. Vamos. Gracias. Muy bien. Hay que compartirlo en el modo de edición, ¿no? Compartir, compartir y colocamos aquí en la zona de cambiar. Aquí colocamos el botón de editor. Sí, editor, editor. Perfecto, perfecto. Muy bien, estimados. Excelente, excelente, excelente. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hasta el momento, ¿qué les parece la experiencia con Jambor? La experiencia colaborativa en trabajos grupales con Jambor? Cuéntenme, apreciación. Ah, sí, ¿no? Oye, es bien sencillo de usar, ¿no? Es bien sencillo, ¿no? Es bien sencillo, es práctico. Es lo que me gusta, Jambor. Es práctico. Muy práctico, sencillo, ameno, no es complicado, ¿no? Muy bien. Así que vamos a aplicarlo en nuestras clases. Muy bien. Normalmente, en las pizarras digitales, sí, sí, mira, créate un Jambor. Un Jambor. Vas a poder escribir aquí con el bolígrafo. Clic bolígrafo y clic aquí, en esta zona. ¿Ya? Ahí está. Tienes que hacer clic con el mouse. Tic. ¿Ya? Perfecto. Muy bien. Perfecto. Excelente. Muy bien. Excelente. Las apreciaciones de todos ustedes. Perfecto. Muy bien. Muy bien, estimados. Bien. Entonces, pasamos, 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 pasamos. Ya. Ahora, ¿qué les cuento? De que, mediante la participación colaborativa, ¿qué ocurre? ¿Ok? ¿Qué ocurre? Debo tener un objetivo. ¿El logro cuál fue? El logro era, en este caso, todos hemos aprendido, ¿no? Diferentes puntos de vista de la educación virtual. Hemos aprendido diferentes elementos y perspectivas, ¿no? De lo que es el e-learning. O sea, hay diferentes formas de poder nosotros observar, ¿sí? Gracias a la colaboración, logro un objetivo de aprendizaje, ¿no? Conocer las diversas teorías educativas. Conocer los enfoques de la educación virtual. Conocer algunos temas de capacitación docente urgentes que se requieren, ¿sí? Y puedo seguir creando más. ¿Ok? Además, ¿qué ocurre, no? En las pizarras colaborativas. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Respecto a un tema específico, ¿no? Tenemos también un objetivo. Y además, ¿qué logro? Un modelo educativo construido, ¿ok? En conjunto con los participantes. ¿Ok? Construido en conjunto con los participantes. ¿Dónde no debes olvidar qué cosa? Generar qué cosa. ¿Qué debo generar en la participación? ¿Qué debo generar? ¿Mucha qué? Motivación. Bueno, motivación. Debo de motivar. Debo de motivar. ¿Qué más debo hacer? Felicitar. Muy bien. Felicitar la participación. Y también retroalimentar, ¿no? Retroalimentar. Sugerencias. Correcciones. ¿Ok? Eso es aplicar estos entornos virtuales de aprendizaje. Correcto. Correcto. Muy bien. Entonces, tomen nota de ello. No olviden siempre en estos entornos felicitar, saludar. Muy bien. Hemos tenido hoy día participantes destacados, ¿no? Excelente. Muy bien. El profesor Alejandro, Carlos, Boris, Eduardo, Gloria. Muy bien. Excelente. Maribel. ¿No? Muy bien. Entonces, además, yo puedo hacer otra forma de trabajo colaborativo. ¿Qué ocurre? Lo que puedo hacer aquí, ¿no? Es una actividad grupal. Así como te pude explicar, ¿no? En este entorno virtual, ¿no? ¿Qué ocurre? Puedo dejar más actividades. Muy bien. Gracias por compartir. Excelente. 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 Excelente por compartir. Muy bien. Muy bien. Bien. Perfecto. Sí, está muy didáctica. Es muy didáctica. Muy práctica. Sí, es muy emotiva también, ¿no? Y genera una especie de juego. Participamos, ¿no? Mira, mira lo que está escribiendo el otro. Mira lo que le falta al otro, ¿no? Genera esa química, esa confianza, esa conexión que tanto se requiere hoy en día en estos entornos virtuales, ¿no? Sí, de hecho que sí. Es un entorno muy cálido. De hecho, de hecho, de hecho que sí. Es un entorno muy cálido. Los espacios virtuales de aprendizaje. Sí, de hecho, de hecho que sí. Me da muchos beneficios, ¿no? Muchos beneficios. Entonces, el uso del Jamboard. ¿Qué otro uso puedo darle al Jamboard, no? ¿Qué otro uso puedo darle al Jamboard en el aula? ¿Nos hemos puesto a pensar también eso? ¿Qué otro uso puedo darle en nuestro salón de clase virtual, en nuestras actividades docentes? Ahí está, mira. Otra forma de uso. Perfecto, mira. ¿Cómo aplicar el aprendizaje colaborativo en entornos virtuales? Puedo hacerlo de dos formas. Te explico las dos formas, ¿sí? ¿Quieres saber cómo aplicarlo? Puedo hacer grupos de trabajo. ¿Ya? Elaboro un Jamboard para cada grupo, ¿sí? Elaboro un Jamboard para grupo 1, grupo 2, ¿no? Grupo 3. Y en base a ello voy dejando una actividad, ¿ok? La misma actividad para cada grupo. Es una forma de trabajar, ¿ok? ¿Está claro? Trabajo por grupos y creo una pizarra Jamboard para cada grupo, para que puedan trabajar en forma paralela. ¿Sí? Y les dejo un taller, ¿ok? Puedo dejar aquí un taller. Les puedo dejar un taller. Este taller puede ser un ejercicio, ¿ok? Una actividad. ¿Estamos de acuerdo? Algún ejercicio, alguna pregunta, alguna reflexión. ¿Sí? Entonces, puedo trabajar en grupos. Y a todos los grupos les puedo dejar la misma pregunta. ¿Ok? Les dejo la misma pregunta. Que quede claro ello, ¿sí? Además, otra forma adicional. Otra forma adicional. ¿Con qué me encuentro? ¿Sí? ¿Con qué me encuentro? ¿Ok? Por supuesto, ¿no? Con varios Jamboard en paralelo puedo trabajar. ¿Sí? O con un Jamboard y cuatro pizarras. Otra forma. Otra forma de poder hacer Jamboard. ¿Sí? Les explico. Tengo los grupos. Tengo los grupos. Grupo 1, grupo 2, grupo 3 y 4. Pero a cada grupo le dejo una actividad diferente. ¿Ok? Una actividad diferente. Llévense esa idea. ¿Sí? Una actividad diferente. Y sobre todo, una actividad que tenga un entregable grupal. ¿Ok? ¿Ok? Cada grupo tiene un entregable. Un entregable. ¿Ok? Un entregable. Un entregable. Y ese entregable, ¿cuál es, estimados? ¿Se acuerdan? Ese entregable. ¿Ok? ¿Cómo se hace ese entregable? ¿Ok? El entregable está en el mismo Jamboard. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Voy al Jamboard. Y en el Jamboard puedo descargar. Le hago aquí clic. Y descargo. ¿Ok? Descargo. Clic. Y descargo. Esa imagen o PDF que descargas. ¿Ok? Es el entregable. Y si junto a los entregables de cada equipo, de cada grupo, tengo un entregable integrador grande. ¿Sí? Entonces, voy trabajando. Acá tengo un entregable. Lo voy descargando. Acá ya lo descargué. Por aquí, otro entregable. Clic. Descargar como imagen. Va bajando. Por aquí tengo otro entregable. Ya está. Va descargando. Por aquí también. Como imagen. Ya. Y va descargando. ¿Ok? De esa forma, otra actividad grupal. Uno, dos, tres. ¿Ok? Y ya tengo las evidencias. Y entregables. ¿Ok? Entonces, esa es la forma de poder nosotros lograr actividades integradoras y colaborativas con Jambor. ¿Sí? Trabajando en grupos. En tiempo real y en línea. En tiempo real y en línea. ¿Sí? Y sobre todo, gratuito, ¿no? Pero no acaba ahí. O sea, si bien es cierto, en la actividad colaborativa hay un entregable. ¿Sí? Hay un entregable. Pero es entregable solamente será la imagen. No, porque a partir de esa imagen, ¿qué puedo pedir? ¿Qué puedo pedir al estudiante? A partir de un trabajo en pizarra. ¿Qué le puedo pedir? Un resumen escrito. ¿Ok? ¿Qué le puedo pedir? Que elabore una exposición. ¿Sí? Una infografía. ¿Ok? Le puedo pedir más trabajos. Que exponga. Así es. Puedo hacer que exponga. Efectivamente. Así es. Puedo hacer que exponga. ¿Ok? Y bueno. Y si ya lo tengo exponiendo y trabajando, es para asegurar el logro de un objetivo de aprendizaje o el desarrollo de una competencia. ¿Sí? El desarrollo de una habilidad o competencia. Bien. Muy bien, estimados. Excelente, excelente, excelente. Entonces, les voy a contar algo más sobre las pizarras colaborativas. ¿Ya? Pero, mira. A partir de una actividad colaborativa que sale el entregable, solamente puedo pedir un resumen. Una exposición. Y una infografía. ¿Qué más puedo pedir al estudiante? A ver. ¿Qué ideas tiene? ¿Qué más puedo pedir al estudiante? ¿Qué han pensado? ¿Qué más le puedo pedir? Que exponga. Que discuta. Un resumen. ¿Qué más le puedo pedir? A ver. Pensamos y escribimos en el chat. Sí, a ver ¿Qué más puedo pedir al estudiante? ¿Sí? ¿Qué más le puedo pedir? Solamente Resumen, exposición ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Qué más le puedo pedir? ¿A analizar? ¿Qué más? A ver, cuénteme Evaluación, perfecto Comparar Evaluación ¡Gracias! Perfecto Retroalimentar Muy bien Así es Efectivamente Efectivamente Y bueno Un regalo para ti El día de hoy Les cuento que hay Otras aplicaciones más similares A Jumball Les comento Tomen nota de ellas ¿Sí? Tomen nota de ellas ¿Sí? Se llaman así Por ejemplo, está Open Board ¿Sí? Muy similar También Pizarras digitales Pizarras digitales ¿Ok? Pizarras digitales ¿Ok? Pizarras digitales Tenemos Open Board ¿Sí? Tomen nota de Open Board Tenemos Tenemos Limnu También Otra pizarra digital Ya Les estoy hablando de la familia De Jumball ¿Sí? Ya Tomen nota ¿Sí? Tomen nota de ellas ¿Ok? Bien Perfecto Hidro Sí Justo ahí Hidro También Pizarra digital Muy bien ¿Ok? Needbook Cast También les doy otra herramienta más ¿Sí? Needbook Cast ¿Ya? Muy bien Estimados Tenemos estas herramientas Digitales Para entornos virtuales Para entornos virtuales Para entornos virtuales De aprendizaje Voy aquí Needbook Cast Sketchboard Punto Yo ¿Sí? Tomen nota Así que Podemos experimentar ¿Ok? Todas son de acceso gratuito ¿Ya? Acceso libre Acceso libre Bien Ok Muy bien Estimados Perfecto Excelente 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 ¿Sí?